A todos los loqueros y loqueras que están viendo este video de YouTube de Locos You Tomorrow Hoy vamos al cine esta vez otra vez a ver la película de... ¿Qué película es? A ver José Dillon Ah, el Implacable Ahora esta vez si lo habías dicho bien Ahora sí El Implacable de Jackie Chan Esta vez va rumbo a París Dicen que va a ser buena y es casi la última película de Jackie Chan que casi se accidenta y muere Yo sé, ¿Algunas palabras? El Nacho para mí Yo ya me pedí el Nacho Me pedí el Nacho Nos vemos después de la película para hacer una pequeña review Chao Todas ya están adentro Adiós papá Una explosión sacudió a la ciudad hoy Veinte mil libras por los nombres de los bombarderos Así no funcionan las cosas aquí ¿Hola? Señor Genese, está aquí de nuevo Ya ha venido cinco días seguidos ¿Qué es lo que quiere? Su hija murió en la explosión Señor Genese, por favor consiga los nombres de los bombarderos Trabajó para el gobierno, no para terroristas Trabajaba para ellos No sé quiénes eran los bombarderos No es verdad Es él Me dirán los nombres de los bombarderos Se entrenó Y sacó las fuerzas especiales ¡Detente! ¡Tiene una bomba! ¿Quiere que sepas qué puede llegar a ti? ¿Qué está ocurriendo? Cree que sé quién hizo explotar a su hija ¿Y si? Tengo a media ciudad buscándolo Solo es un viejo corriendo en círculos alrededor nuestro Nos lleva un paso de ventaja en todo Ábralo No tienes idea de con quién te estás metiendo Sí, lo sé ¿Usted lo sabe? Termina la película A mí me pareció chévere volver a ver a Jackie Chan Una película de acción Aunque según los informes Esta película casi lo mata Ha estado muy chévere Ha dado su expectativa y todo ¿Qué te pareció la película? Me pareció genial Estuvo interesante en varias partes No, no, no es mucho Este... ¿Qué más? Nada, me... Lo que me pareció bien triste Cuando Jackie Chan estaba cargando a su hija Estaba toda herida y bien Con cicatrices Me pareció triste esa parte Lo que más me impactó a mí Sería ver a Jackie Chan ya viejo Sí, pero yo pensé que iba a morir Jackie Chan Porque estaba desangrado al final Era una buena película Les recomiendo ver El Implacable El Implacable El Implacable Ahí está, yo me salió A mí Oye, yo sé ¿A ti? El Implacable No Bueno, espero que les haya gustado Esta video reseña O video reacción De la película El Implacable De Jackie Chan Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Loco de YouTube morro Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chao 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 Chao